Nos trasladamos a Hollywood, California a las instalaciones del Chinese Theater para asistir al festival Dances with the Films. Pudimos ver las diferentes exhibiciones que tienen de cada una de las short films o cortometrajes que se están exhibiendo. Nosotros asistimos a la premiere del cortometraje o short film Lily, una historia que nos habla de un padre y una hija en busca de un mejor futuro al tratar de cruzar la frontera. Ahí pudimos entrevistar al director Brian Rios y también al actor principal Alex Dupre. Y por supuesto no podían faltar las fotos desfilando por la carpeta verde o la green carpet y también con los actores. Nos tomamos la foto con la actriz principal, la niña Lara Bravo, quien nos dejó un mensaje. ¡Suscríbete al canal!